Se viene Todos Santos, se viene el 31, Halloween, fiesta criolla, pero somos tradicionalistas aquí en el Cusco, ¿no? El tema de ese pancito guagua, pan caballo, mi querido Percy. La Asociación de Panificadores Tradicionales del Cusco piden a autoridades dejarles vender sus productos por todos los santos. Pues claro, autoridades, ¿no? Hay que reactivar, déjenle vender a los señores, a los comerciantes. Veamos la nota. A dos semanas de la fiesta de Todos los Santos, fecha en la que se expenden los tradicionales panes guagua o caballo, las panificadoras han solicitado poder vender sus productos, no solo en el espacio determinado en Plaza San Francisco, sino también en el mercado de San Pedro, sostuvo la presidenta de la Asociación de Panificadoras, Vicentina Cáceres Muñoz. Nosotros entramos a San Francisco y al mercado, al mercado central más antes para poder extender a los que vienen de los pueblos. Pero ahora nos están cerrando que no quieren que entremos a la Plaza San Pedro, por nada, porque años anteriores ocupábamos el paseo central y ahora no quieren ni el paseo central ni los puestos que están vacíos, no quieren darlo. ¿Dónde vamos a vender? Nosotros trabajamos productos perecibles, solamente para dos, tres días más no podemos vender en ninguna parte. Y por eso pedimos justamente San Pedro y San Francisco. ¿Dónde vamos a trabajar tradicionalmente? Por unos días. Nosotros no ocupamos el mercado todo el año, ocupamos solamente en estas fiestas tradicionales como estos dos años, semanas antes. Nada más dos veces al año pedimos. Y ahora nos cierran las puertas. ¿Dónde vamos a vender? ¿Cómo va a ser la reactivación? La señora Cáceres indicó que desde septiembre han solicitado a la Plaza San Pedro para la venta de sus productos, pero hasta el momento no reciben una respuesta positiva. Mientras tanto, el lugar es abarrotado por comerciantes informales. No nos permiten hacer por asignación porque todavía la pandemia, pero parece que todo ya está reactivado y ya nosotros nos están cerrando las puertas. Ahora le pedimos que nos dé la Plaza Leta de San Pedro si no quieren adentro. Tampoco quieren. Pero sí está lleno la Plaza Leta de ambulantes. Eso no dicen nada. Eso no tienen vía de seguridad, no tienen protocolo, nada. Nosotros todos tenemos, hasta las vacunas estamos exigiendo a nuestros socios que todos van a entrar con vacuna, con su alcohol, con las vías de seguridad. Desde el mes de septiembre estamos tras, tras y no hay solución. Además recalcó que si las autoridades municipales continúan sin dar solución a sus pedidos, se verán obligadas a tomar las calles ante la indiferencia de los funcionarios municipales. Son obligadas a ser ambulantes, a sacar nuestras cosas a las calles, pues a vender, como lo hacen el resto. Ya que como una asociación formal queremos trabajar, no quieren. Estamos en el calendario anual, que somos tradición. Nosotros cultivamos la cultura, la tradición, nosotros la tenemos en la mano. Trabajamos año tras año, hace 70, 80 años, yo ya soy la tercera generación. Siempre se ha vendido San Francisco y San Pedro. Nosotros tenemos una ordenanza.